Y además de las cinco salidas que presumiblemente el Madrid podría ejecutar, hay un nombre que va a ser top y que tiene también, como hemos dicho, toda la pinta de salir. El Madrid se podría quedar con sus jugadores porque creo que a nivel de finanzas sí tendría a lo mejor la más salaria en un pelín estresada, pero tampoco tanto como que le impidiera mantener a toda la plantilla que hay. Pero lo cierto es que seguramente una venta top le pueda venir muy bien al equipo. Y no hablamos de una venta top tipo Mendy, por la que puede sacar 30 o 40 millones, no. Hablamos de una venta top tipo Rodrigo, Vinicius, Chuameni, por la que pueda sacar por lo menos 80 kilos. 80 o ciento y pico si fuera Vinicius, que no lo creo, pero ya no es un tema tabú en el Real Madrid. El madridismo entiende que todo este tipo de gestión conlleva sacrificios. El madridismo entiende perfectamente que aquí no hay emociones, aquí hay números. Y si los números encajan, bien. Y si no encajan, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, en este sentido, creo que todos tenemos claro y asumido que habrá una venta top muy probablemente en verano. Y esa venta top vendrá precisamente para desestresar una vez más las finanzas del Real Madrid, que lógicamente con la llegada de Mbappé y la asunción del jugador volverán a ver unos libros bastante apretados. Unos libros de contabilidad bastante apretados en lo que a masa salarial se refiere. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver si efectivamente la cosa deriva por donde pensamos que va a derivar. Y si no, pues habrá que esperar acontecimientos en cualquier caso. Pero yo, sinceramente, creo que con una Premier que lo compra todo, no sería mal momento como para efectivamente tratar de colocar a algún jugador que, como digo, esté en los 80, 90, 100 millones en ese rango para arriba. Porque, oye, al final es básicamente lo que cobraría Mbappé en los 5 años que va a estar por aquí. Tú vendes a Rodrigo por 100 millones, por ejemplo, y si Mbappé cobra 25, pues ahí lo tienes prácticamente 4 temporadas. Lo tienes cubierto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.